Música Raíces comunes e historias compartidas México, Centroamérica y el Caribe Alaimba Zahín Rodríguez, Inés Castro Apresa, María Luisa de la Garza Chávez, Teresa Ramos Maza y Mario Eduardo Valdés Gordillo, coordinadores Música Situado en la ruta del pensamiento latinoamericano crítico, reflexivo y dialogante con los universalismos occidentales, la colonialidad del poder, los afrosaberes y la sociohistoria de mujeres, hombres, jóvenes, músicos, poetas, políticos e intelectuales, Este libro simboliza un esfuerzo por promover diálogos transfronterizos y transculturales sobre diversos asuntos concernientes a la realidad pasada, presente y futura de Centroamérica, el Caribe y México, desde una perspectiva de análisis regional y diferentes miradas analíticas y políticas. Se trata de una apuesta intelectual por dirimir los profundos vínculos históricos, los comunes problemas estructurales y los desafíos de las agudas crisis económicas, políticas y sociales regionales, a partir de las dinámicas que redimensionan la configuración geopolítica de toda Mesoamérica. Los invitamos a conocer este y otros textos disponibles en el repositorio institucional del SESMEC.